Un saludo para todos ustedes, amanece un nuevo día y amanece la esperanza de colocarnos en las manos de Dios, nosotros tan frágiles, nosotros tan quebradizos pero tan fuertes cuando en Dios esperamos, cuando Dios es el poder, cuando Dios es el compañero de camino, en el lugar donde estés. La situación personal que vivas la ofrezco en el altar y que Dios siempre sea tu paz y tu consuelo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que acompaña nuestra vida, esté siempre con ustedes. Reconozcamos el pecado que hay en nuestra vida. Renovémonos pidiendo el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te adoramos, tu que quitas, tu que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos Haz que nos alegremos Dios Todopoderoso con la fiesta de Santo Tomás Apóstol Para que siempre seamos favorecidos por tu ayuda Y para que creyendo tengamos vida en el nombre de Aquel A quien reconoció como Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni huéspedes Sino que sois conciudadanos de los santos y familiares de Dios Edificados sobre el cimiento de apóstoles y profetas Y teniendo como piedra angular al mismo Jesucristo En el cual se ajusta toda construcción Y crece para ser templo santo en el Señor Y en el cual también vosotros os ensambláis a la construcción Para ser morada de Dios en espíritu Palabra de Dios Id al mundo entero y predicad el Evangelio Id al mundo entero y predicad el Evangelio Alabad al Señor todas las naciones, aclamarlo todos los pueblos Id al mundo entero y predicad el Evangelio Firmen su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre Id al mundo entero y predicad el Evangelio Aleluya, 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 Aleluya Porque me has visto, Tomás Has creído, dice el Señor Dichosos los que creen sin haber visto Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Tomás uno de los doce llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero Él les contestó Si no meto en sus manos Si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Y no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días estaba otra vez dentro Los discípulos Y Tomás estaba con ellos Llegó Jesús estando cerradas las puertas Se puso en medio Y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Si no creyente Contestó Tomás Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Dichosos los que creen Sin haber visto Palabra del Señor Para este día 3 de julio La liturgia de la iglesia Nos presenta La memoria festiva De Santo Tomás Aquel De los apóstoles Que manifestó su incredulidad Su incapacidad De dar por hecho Que el maestro crucificado Ahora está resucitado Y sigue en medio De los suyos San Juan Detalla con precisión El mismo día De la resurrección Por la tarde La reacción De los discípulos Fue Natural Ante la muerte De su maestro Se encerraron Por miedo A que corrieran La misma suerte El maestro Que ha sido Glorificado Por el Padre Está Está en medio De la comunidad No los ha abandonado Está presente Y Tomás Ausente Y manifiesta Ese desafío Frente a sus propios hermanos De comunidad Si no veo Si no toco No puedo creer Y les propongo Que tomemos Estas dos palabras Creer sin ver Y ver para creer Es un juego de palabras Creer sin ver Y ver para creer En el lenguaje cotidiano Hemos escuchado esta expresión Todo entra por los ojos De hecho Uno compra Lo que ve Uno se come Lo que ve Uno vive Lo que ve Porque viendo Se genera Una mayor seguridad Y una mayor tranquilidad La ciencia Es lo que se ve Es lo que se comprueba Lo que se demuestra Yo muestro aquello Que acompañé En un proceso gradual En un proceso evolutivo Donde yo inicié con algo Y terminé con algo Y mostré resultados La fe Es totalmente distinta La fe No se somete A la demostración Y a la comprobación Demuéstreme La fe Es algo Superior Es algo más grande Es algo Trascendente La experiencia de la fe Es aquello Que me lleva a mí A superar El mundo intramundano La experiencia de la fe Es lo que me permite Superar El mundo natural Para poder Comprender Lo sobrenatural Lo que hay Por encima Del mundo Que pueden contemplar Nuestros ojos Que pueden entender Y comprender Nuestros sentimientos Racionalistas Por eso Jesús Llama bienaventurados Jesús llama Dichosos Felices Los que creen Y los que esperan Por encima De lo que el mundo Ya resolvió Si el mundo Te lo resolvió Que más esperas Que más Tendrías que Añorar Si el mundo Te lo resolvió El mundo Te lo demostró El mundo Cumplió Aquello Que pedía Y exigía Tu racionalismo Por eso La fe No está Sometida Al laboratorio La fe No está Sometida A la Mera Explicación Interpretación Y comprensión Del intelecto Humano Porque eso Sería Llevar A mi Dios A un laboratorio Y el día Que el ser humano Coloque a Dios En el laboratorio Dios dejó De ser Dios Y simplemente Es un producto O es un objeto De demostración Por la inteligencia Humana Traducción Dios es Sometible A la voluntad Y a la inteligencia Humana Es tan bello Nosotros Poder hacer Esta comprensión De que la fe No solamente Es Para verla Vemos milagros Vemos prodigios Vemos Hazañas Que se salen De la interpretación Humana Pero ese es El resultado De la fe Esa es La acción Que ejerce Dios Pero no porque Dios esté Debajo De Dios está Encima De Dichosos Los que creen Sin haber visto Y no es porque Tengamos que tener La fe del bobito La fe del tarugo La fe del ignorante O la fe Del El Brutico No Es la fe Que me lleva a mí A la comprensión De que Dios Está por encima Del mundo En medio de la evolución Del mundo Hay un ser Trascendente Superior Es ese ser Es ese ser Absoluto Que no tiene Principio Ni tiene Fin Él Es En el mundo El que Origina Todo Cuanto Existe El padre Gustavo Baena Sacerdote Jesuita De una manera Muy Muy bella Él lo va a llamar El principio Creador Porque en él Existió Todo lo demás En él Se creó Todo Cuanto Existe Él Es Él Como lo dirá Por allá El libro Del éxodo Yo Soy El que soy Indefinible Indescriptible Incomparable La dicha de la fe Siempre nos lleva A una capacidad Más alta Que la mera Búsqueda De demostrar Que la mera Que la mera Búsqueda De comprobar Dichoso tú Cuando eres capaz De colocar a Dios Por encima De lo que ya existe Porque entonces Te das cuenta Que ese ser superior Es dueño De todo lo que se mueve Y de todo lo que existe Que tu existencia Sea el principio De la búsqueda Para con Dios Para que tu misma existencia Sea el abrazo Y la consumación definitiva Con el que es todo En tu vida Amén Amén Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso Que generoso Nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos Te ofrecemos El trabajo Las penas Y la alegría El pan Que nos alimenta Y el afán De cada día Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso Oremos Te presentamos Señor Estas ofrendas Como expresión De nuestra sumisión Y entrega Y te suplicamos Que conserves Tus dones En quienes celebramos Este sacrificio De alabanza En la confesión De la fe Del apóstol Santo Tomás Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque no Abandonas A tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio De los santos Apóstoles Lo cuidas Con protección Continua Para que sea Conducido Por los mismos Servidores Que le entregaste Para que lo Presidieran Como pastores Vicarios De Cristo Tu Hijo Por eso Con ángeles Y arcángeles Tronos Y dominaciones Y todos los coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifique estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comédate Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así por Pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Por la vida que nos das Para estar En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A los que Comulgamos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Bendice a nuestra Iglesia católica Al Papa Francisco A nuestro Estad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Digamos Confiadamente Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentaciones Y líbranos Del mal Señor De todos los males Líbranos Y concédenos La paz Y la unidad De tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Compartan El saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Mete tu mano Y toca los agujeros De los clavos Y no seas Incrédulo Si no creyente Nos dice el Señor Amén 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Señor, Cristo empezó. Urimos. Amén. 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 Es refugio de pecadores